Orbellino de Guacata Para el Copa, Demetrio Salvador En San Martín Verán Hasta el Noxar, California ¡Echa la Copa! Esta vez de la otra ¡Eh! La Copa, Demetrio Salvador Esta vez de la otra En San Martín Verán Desde su chilena Para el comba, Agustín González De San Martín Peral Y de esta vez en la otra No llores, compa No más de acuérdate No más de acuérdate Y de San Martín Peral Por vellino de Guajaca No más de acuérdate No más de acuérdate Ay, zapatita ¿Cómo me crees? Pídame la luna y te la bajaré Pídame las estrellas y hasta allá me iré ¡Claro que sí! Pídame la luna y te la bajaré Pídame la luna y te la bajaré Y para toda mi gente De la Trinidad Verás ¡El Chale Paisano! ¡Jajú! 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 El tiempo que se disfruta, es el verdadero tiempo vivido Eso es Música Y desde la tierra de Chilena, San Martín Pérez, para la familia Perea Música